Disculpe usted, no quiero molestarlo Es necesario decirle unas palabras Yo sé muy bien que hoy camina de su mano Igual como hace un año Le voy a aconsejar del modo más amable Que creo indispensable decirle unas palabras No quiero que le pase lo que pasó conmigo Y que usted pierda el cielo hoy que lo ha conseguido Le gusta mucho que le lleven serenata Que la despierten con un beso en las mañanas Que le regalen una hermosa rosa roja Ese detalle es el que más la vuelve loca Mas nunca dude de su amor no es de esperarse Ella es más bien de lo que pueda imaginarse Que nunca cruce por su mente traicionarla Eso mi amigo, eso la mata Me voy a aconsejar del modo más amable Que creo indispensable decirle algunas cosas No quiero que le pase lo que pasó conmigo Y que usted pierda el cielo hoy que lo ha conseguido Le gusta mucho que le lleven serenata Que la despierten con un beso en las mañanas Que le regalen una hermosa rosa roja Ese detalle es el que más la vuelve loca Mas nunca dude de su amor no es de esperarse Ella es más bien de lo que pueda imaginarse Que nunca cruce por su mente traicionarla Eso mi amigo, eso la mata Ay, que lo disculpe con usted